Bajo el lema Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19, impulsado por la ONU, este 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer con diversas actividades organizadas por el Instituto Municipal de la Mujer. Claudia Murillo, directora del Instituto, dio a conocer cuáles serán los eventos que realizarán a partir de la próxima semana y que debido a la pandemia se llevarán a cabo de manera virtual para evitar la propagación del COVID-19. A las 9 de la mañana estamos invitándonos a la plática virtual Consecuencias de la Violencia de Género en la Infancia. Esta conferencia se va a transmitir por plataformas digitales y será impartida por la licenciada Lucía Rodríguez Quintero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El jueves 4 de marzo a las 9 horas se desarrollará la conferencia virtual Afectaciones Psiquiátricas y Psicológicas de la Violencia contra las Mujeres en el marco de la COVID-19 impartida por Josefina Saldívar Hernández, investigadora del Área de Género del Instituto Nacional de Psiquiatría. También el Instituto Municipal de Planeación abordará el tema de la participación de la mujer en la sociedad, así como la equidad de género a través de diversos temas como la movilidad y el periodismo y finalizará con el Conservatorio, cómo lograr una ciudad inclusiva. Como parte de la conmemoración también se iluminarán de color morado los edificios y monumentos emblemáticos de la ciudad el día 8 de marzo a partir de las 7 de la tarde y hasta que finalice el día. Derek Vaquera, Meganoticias.